Hola chicos, bienvenidos a otro unboxing Tenemos aquí un producto que he pedido de dos tipos Aunque ya estáis viendo el título Y deberían ser unos adaptadores Para conectar discos duros a un tipo de conexión muy rara Que tiene el grabador que traje de China Tiene esta conexión que se llama eSATA Es una mezcla entre USB y la conexión SATA Y aquí ya tiene el SATA de alimentación y de datos Entonces tendré que probar enchufándolo Entonces, pues poquito más que deciros Abajo en el link Os dejo el link, vamos a que lo adquiráis Hasta alrededor, bueno ahora mismo lo digo, del precio Y bueno, en los comentarios si queréis que os diga Si funciona perfectamente Pues preguntármelo Que yo estaré encantado de contestaros Ahora mismo estoy buscando los cables Donde están Son los dos de Banggood Me ha llegado el primero y luego pedí otro Si no me equivoco, ahora mismo lo voy a confirmar Si así es, pedí dos Y este es el segundo que pedí Me falta otro Y este me cuesta Me costó 3,80 Bueno, pues mira, el tenía más barato Me costó a mi 3,80 y ahora cuesta 3,70 Ya os digo, es cable por un lado eSATA Y por el otro lado SATA Tanto alimentación como datos Así que bueno, chicos Esto es un cable No creo que esto dé problemas Si está hecho bien Si está bien hecho Supongo que esto no tiene por qué dar problemas No es como los lectores de discos duros Todo digamos que Que es un cable Con unos cables O sea, es un cable Si las conexiones están bien Digo yo que esto no habrá tipo O sea Fallos de incompatibilidad Que no me salía Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Que lo tenéis por 3,70 en Banggood Y que nos vemos en un próximo vídeo Un saludo ¡Gracias!